Es decir, este gobierno ha demostrado que es un gobierno irresponsable, cuando, es que se nos olvidan las cosas, porque como estuvimos muchos meses aplaudiendo, y de verdad que no es un menoscabo ni un desprecio a la labor de nuestros sanitarios, pero es que estuvimos entretenidos y absolutamente somatizados y adormecidos por la morfina que nos metía el gobierno para que estuviéramos aplaudiendo en lugar de estar criticándolos. Pero es que este gobierno es irresponsable, si todos recordamos, como el presidente del gobierno y el vicepresidente estuvieron presentes en consejos de ministros estando sus familiares cercanos con el COVID, o sea, estaban enfermos con el coronavirus, con la COVID, y allí estaban y no tomaron ninguna medida de prevención, que es un gobierno sectario, lo hemos visto y lo seguimos viendo claramente, con sus ataques viscerales miserables hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es la única presidenta, y lo digo alto y claro, en todas las comunidades autónomas, y me da igual el color político que tengan, que ha demostrado una celeridad en cuanto a la actuación, y lo diré siempre en todos los programas, de los EPIs, aquellos EPIs que acaba de decir Carlos Cuesta, que el ministerio, que el ministro y que el gobierno de España todavía no ha sido capaz de adjudicar. Ojo, es que esto es muy grave, anunciaron a Bombo y Plotillo la compra más importante de EPIs, 40 millones de cajas de guantes, 100 millones de mascarillas, no sé cuántos test, y todavía no han sido capaces de adjudicar, y ya han pasado tres meses y pico, no han sido capaces de adjudicar, aparte que tuvieron primero, se les recurrió el concurso, porque era sectario y dejaba fuera a todas las empresas prácticamente, a todas las empresas españolas para empezar, y solo cogían las multinacionales. Por tanto...